¿Sabías que con los rollos de cartón podemos hacer auténticas bellezas? Lo primero que he hecho es pintar los rollos en mis colores preferidos La parte de atrás de una caja de fruta me va a servir como base La forro con cartulina blanca y ahora estos trocitos de cartón que he cortado de una dimensión de un centímetro Empiezo a darles forma He pintado unos cuantos en diferentes tonos de verde Y a cada uno de esos colores le doy una forma distinta Cuando tengo ya un montón de ellos preparados en un folio blanco dibujo la forma de un corazón Y lo marco en la base que tengo preparada Voy a utilizar cola blanca para empezar a pegar todas las piezas formando la forma del corazón He comenzado con los verdes alternando los diferentes tonos de verde y las formas Y acabo utilizando los rosas a modo de flor El resultado un precioso y elegante corazón y sobre todo muy fácil